La justicia quiere desbloquear los dos teléfonos que le secuestraron en el allanamiento, pero no lo están logrando. Gendarmería está aplicando toda la tecnología que tiene y sin embargo no se puede desbloquear, tal cual lo habías anticipado. Desesperados están por desbloquear los celulares. Y al mismo tiempo, con la desesperación de la justicia, está la desesperación de Sofía Clerici para que no se filtre absolutamente nada de lo que se puede encontrar en los teléfonos. ¿Cómo va a lograr eso? Bueno, de hecho hicieron un escrito, que es este que está acá, Mariana. Es un fragmento del escrito. ¿Qué dice? Concretamente, los recaudos que deben extremarse con relación a la apertura de los celulares en el curso de la pesquisa, es decir, en la investigación, como así también la preservación de la información obtenida para garantizar su privacidad y su derecho a la intimidad. Esto es lo que piden los abogados de Sofía Clerici. Dicen, si los van a abrir los celulares, si los logran abrir, que no se filtre nada. Pero si tienen que investigar todo lo que tienen que investigar. Saquen solamente las conversaciones con Martín y Saurralde, dicen. Solamente eso. Todo el resto no les importa. Dicen todos. Bueno, ella está en todo su derecho de pedir privacidad. Por supuesto. Es horrible pensar que tu celular está en manos. Lo que dice Clerici es, ok, acá se investiga mi relación con Martín y Saurralde. Saquen todas las fotos, videos, textos con Martín y Saurralde. Con el resto no. Ahora les vamos a contar qué pasa con esos celulares. Salvo que haya alguna persona en materia de investigación también. Sí, sí. Ellos piden que no. Claro. Ellos piden que no. No sé cómo es eso en la justicia. Uno puede decir, miren esto y esto, ¿no? Lo podés pedir, como hizo Sofía Clerici. Podés pedir, por favor, mi información, que no se filtre. Traten de mandar al juzgado solo lo que tiene que ver con la causa. Porque si se filtra... Pero igual no lo están pudiendo abrir. Claro. Así que... Ahora, si se filtra, por ejemplo, ¿ella puede hacerle una demanda? No sé, sí, sí, puede hacerle una demanda. El Estado sí, porque están violando su privacidad. Sí, puede accionar. Sí, pero una vez que ya se filtró, se filtró. Claro, se filtró. Ahora te voy a contar qué pasa con los celulares, por qué no los pueden abrir. Y en un ratito te voy a contar la historia de las misteriosas dos tarjetas de crédito de Sofía Clerici. A ver... Cuando llega la Policía Federal Argentina... Sí. Es más, creo que vamos a empezar por esto porque me la acabo de enterar y me parece que es mejor. Ah, se te hace agua la boca. Sí. Sí, imagínate. Una cosa de locos. Sí, cuando ingresa, entra la Policía Federal Argentina a la cocina de Sofía Clerici aquel día, encuentran dos tarjetas de crédito. Sí. Dos tarjetas de crédito. Que vos dirás, y bueno, dejó apoyada la tarjeta. Ninguna a nombre de Sofía Clerici. Ajá. Eran tarjetas de crédito de otra persona. Una a nombre de una persona, de un joven de 22 años. No sabemos quién es. La justicia está tratando de determinar qué aclaración tiene. Pero la otra es la que nos interesa. La otra es una. Es una tarjeta de crédito a nombre de EL, un empresario, pero recontra millonario, emitida por un banco de Panamá. Ay, no, no, me tiró un enigmático con la EL que me estuvo lento. Perdón, y te agrego, y con Panamá ni te cuento. Y Panamá, o sea, una offshore. Hola, ¿qué tal? No sabemos. Bueno, un banco de Panamá. ¿Lo encuentra? No sabemos. Justo estaba en la cocina. Panamá Papers. Justo estaba en la... Encuentra la tarjeta, la tarjeta. Estoy re lenta, no llegué a EL. ¿Vos te llegaste? Es que es difícil, es difícil. Bueno, menos mal, porque como no está chequeado, digamos, me estoy enterando al aire. No, 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 que la tarjeta... Sí, no, no, por eso, por eso. Por eso, no lo diga, por eso, dejémoslo en EL. Encuentra la tarjeta y estaba emitida por un banco de Panamá a nombre de este empresario que aparentemente vive en Panamá. Argentino. Y que tendría, sí, y que tendría una vinculación muy cercana con Sofía Clerici. Muy, muy cercana. Tanto es así que este hombre le da su tarjeta de crédito... Con su propio nombre, no es una extensión. No, no es una extensión, es su tarjeta de crédito para que haga qué, Sofía Clerici. Comprase en el exterior, a través de internet. Pero tiene que tener su número de documento. Bueno, sí, sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Y no lo podés, lo tiene, lo tiene. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Solamente el contener la tarjeta de crédito, la parte de atrás y el DNI... Eso lo puede poner ella, digamos. Con el DNI de la otra persona, alcanza y sobra. Llamativa situación, porque además había un cuaderno de tapadura con anotaciones referidas o destinadas a este empresario llamado EL, donde le iba anotando lo que compraba, como una rendición de cuentas de lo que iba comprando. Bueno, se administra bien. Se administra bien. Bueno, y es prolija. Y pasaba los gastos. Es bastante prolija, por lo menos. Pero, pregunta Martín, ¿estaba solamente el plástico de la tarjeta puesto sobre la mesa y al lado la bacha? Sobre el mármol. Estaba sobre el mármol. La dejó implacada. Algo malo podría pensar y decir, lo puso a propósito, para que se difunda el nombre del empresario. No. Mariana, no lo debes creer. No sé, yo no sé qué creer. Esa es la idea de que todo está pensado mil metros. Bueno, lo que pasa es que ella esperaba ese allanamiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, pensamos que podría haber escondido aquello que no quería que fuera encontrado. Pero también encontraron los 600 mil dólares y nadie puede pensar que ella quisiera que los encuentren. Absolutamente. No sé, ya no sé qué decir. Ya no sé qué decir. Yo creo que está todo implantado. Ella es muy inteligente. Por algo deja el vaso, la lavandina, el CIF para nada y la tarjeta de crédito. O sea, nada más, bueno, puede ser. ¿Por qué la vas a tener en la mesa de la cocina? ¿Y la otra tarjeta del chico de 22 años? Pero la tarjeta es emitida en Argentina. Emitida en Argentina, de un chico de 22 años, que no sabemos quién es. A mí lo que me dicen es que este empresario es el novio oficial de Sofía Clichi, que por eso tenía la tarjeta a su nombre emitida. Bueno, tenés razón, oficial no. Extra oficial, pero sería el novio. El novio MEP. Bueno, el novio. ¿Por qué no? Puede ser. Bueno, oficial sería así lo. El novio y después ella tendrá una pareja abierta, digamos. Es un empresario. Bueno, es un mensaje, o podría ser un mensaje al poder también, ¿no? Es decir, mensaje al poder en general. ¿El empresario vive afuera? Vive en Panamá. Ah, vive directamente en Panamá. Claro, directamente vive en Panamá. Casualmente, por eso sea que la tarjeta está emitida en Panamá, se la dio, le dijo Tomá, acá tenés la tarjeta, gasta lo que quieras, lo único anotáme lo en este cuadernito, me va rindiendo los gastos y está todo bien. ¿Él está vinculado con la política? Ah, se conformó en una... Es un enigmático. Ah, sí. Lamentablemente... Sí, por eso es mejor contar el tema... Por eso contemos lo de los teléfonos. ¿Qué compró con esa tarjeta, se sabe? No, compras en el cuaderno que tenían... Exactamente. ¿En cuotas? En cuotas. No, no sé qué estaba anotado, pero... Pero todo eso se secuestró, digamos. Todo eso se secuestró, son compras en el exterior. Pero lo cierto es que, como decíamos al principio, la duda de, o por lo menos la inquietud de Sofía que le dije tiene que ver con estos dos celulares, que son, recordemos, el celular iPhone 11 y el iPhone 13 Pro Max. Existieron dos reuniones entre los peritos para determinar qué era lo que iban a hacer o cómo los iban a abrir. Una el 27 de noviembre y otra el 30 de noviembre, para ver cómo iban a trabajar sobre esos teléfonos. Se hicieron esas reuniones y se decidió empezar por el iPhone 11, por el más viejito de todos. Lamentablemente, justo el iPhone 11, de los cuales Sofía Clerici no aportó las claves, esto hay que decirlo también, como anticipamos también, el iPhone 11 tiene la batería quemada, por lo tanto no lo pueden prender el iPhone 11. Por lo tanto, por el momento, todavía no se ha podido abrir, la batería de ese teléfono está dañada. Tenemos aquí un especialista, Gabriel Zurdo, que él es CEO de, perdón, BTR, ¿no? Nos llegó a leer, BTR Consulting. Ahí está, muy bien, muchas gracias, Gabriel. Me interesa mucho saber esto, ¿no se puede abrir un celular que está bloqueado? ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Depende, lo que decía Martín, de las condiciones. No es solo el modelo de la terminal del aparato, sino otras dos variables, son las que coadyugan para que sea posible. Una es el sistema operativo, y en este caso la tecnología que usan las fuerzas de seguridad en Argentina, que es un software israelí muy popular, muy conocido a nivel global, llega hasta un sistema operativo, hasta la versión 12 de IOS. Ah, ese es anterior. El modelo del equipo, el modelo del sistema operativo, y después las adecuaciones que se le pudieran hacer o no de seguridad, lo que típicamente conocemos como parches de seguridad, que se instalaron en el teléfono. ¿Por qué? Porque el software lo que hace, y esto no solo lo usan las agencias de seguridad, lo usan eventualmente aquellos que reciclan teléfonos robados. En Argentina se roban cerca de 9.000 teléfonos por día en el ámbito de capital. 9.000. Capital y ambas, y aproximadamente 16.000 a nivel país. No tenemos datos oficiales. ¿Y qué porcentaje de esos teléfonos se pueden reciclar? La mayoría, pero la opción cuando se reciclan es que no buscan, como decía Martín, preservar la cadena de custodia. Es decir, vos literalmente los escrachás, se llama. Claro. Los borrás. Todo. Los reiniciás, todo. En este caso la idea es reiniciarlos sin borrar la información. Claro. Y además, utilizando protocolos que la justicia acepta para, por ejemplo, asegurar la integridad del dispositivo, de los medios de memoria y del contenido.